¿Qué es Zaragoza Dinámica? Zaragoza Dinámica transmite un poco el espíritu. Estamos dinámicamente adaptándonos a los tiempos, formando a las personas, a los desempleados, a los jóvenes, insertando y orientando laboralmente, que eso es nuestro gran objetivo, y esperando que nadie se quede atrás. Y aquellas personas que viven en Zaragoza y que viven y miran el ayuntamiento como una posibilidad de futuro, pues vean, en nuestros cursos de formación, pues es una posibilidad para encontrar un empleo. Estas personas, cuando acuden a nuestros cursos, tienen el certificado profesional de haber, de poder ser carpintero, de poder ser cocinero, de poder tener una actividad en jardinería, en viverismo. Entonces se llaman certificados. Tenemos un convenio con el INAEM, y ese convenio con el INAEM nos lo homologa. No hay límite de edad. Eso es lo primero que yo quiero transmitir. Normalmente se les pide, hay una serie de estudios básicos, secundarios, porque claro, va por escalones, y no es lo mismo acceder al certificado de formación 1, 2 y 3, que hay hasta 3, distintas escuelas. Pero en principio son jóvenes desempleados, y también tenemos personas que, en un momento dado, bueno, pues por otro tipo de circunstancias de la vida, han quedado y que necesitan un reciclaje. No queremos dejarnos de atrás, queremos que todo el mundo pueda acceder, y la formación es muy importante. Hay que, en el mundo actual que vivimos, en un momento difícil, y que además, bueno, pues se exige una profesionalidad. A los sitios donde vas, tú tienes que estar profesionalmente preparado. Tenemos un éxito muy importante, y sobre todo, orientar y insertar es nuestro gran, bueno, es decir, los hemos formado, se han formado, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante, lo que queremos siempre es la empleabilidad. El año pasado llegamos a alrededor de 2.000 personas que participaron. En estos momentos tenemos abierta la preinscripción, y ha habido ya preinscritos de 2.500. En esta primera tanda, yo creo que llegaremos a 1.500 personas que podrán acceder a los cursos, porque, es más, tenemos tanto éxito, que nos demandan, se inscriben más que los que tenemos posibilidades. Gracias. Gracias. Gracias.